El Ministro de Agricultura y Ganadería Sergio Buso recibió al nuevo Presidente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Ambos funcionarios estuvieron acompañados por gran parte de sus equipos de trabajo. El objetivo de la convocatoria fue presentar formalmente a los funcionarios nacionales y delinear los principales ejes de trabajo sobre las acciones conjunta con esta cartera. Entre los temas desarrollados se destaca la unificación del estatus para frigoríficos, distintos aspectos vinculados a la sanidad animal, medidas de control y fiscalización y puntualmente la plaga de langosta que en estos momentos afecta a parte de la zona detrás de la sierra, fueron algunos de los ejes tratados. Pero el dato más destacado del encuentro fue la confirmación por parte del propio titular nacional del Senasa que la sede Córdoba del organismo vuelve a convertirse en centro regional. Este cambio implica, entre otros aspectos, una mayor autonomía funcional para la repartición. Aldo Conbeciés, quien ya se desempeñó anteriormente como responsable de la sede, fue otra vez nombrado al frente de la MIM. Estamos recibiendo al presidente Senasa, Carlos Paz, que él un poco ha sido invitado por nosotros para venir a participar con toda la comunidad agroalimentaria de Córdoba vinculado al tema de sanidad animal y vegetal para compartir una agenda, intercambiar opiniones y fundamentalmente también para reconocerle la decisión que Senasa ha tomado de devolverle el estatus de autonomía funcional al Senasa de Córdoba. Sabían que años atrás se había tomado una decisión de regionalizar de manera distinta, con lo cual a Córdoba se lo compartía con Entre Ríos y Santa Fe. Eso obviamente perjudicaba a veces la eficiencia en la gestión sanitaria. Esta devolución de la autonomía funcional creo que es bienvenida no solamente por nosotros sino por todo el sector productivo de Córdoba. Así que bueno, un poco hoy la reunión también tenía que ver con ese reconocimiento y con la ratificación del trabajo conjunto entre la parte pública, provincial y nacional, pero también sobre todo con toda la comunidad agroalimentaria de Córdoba. En principio, digamos, esta nueva regionalización que vuelve a la antigua regionalización es para todo el país donde Córdoba está involucrada. En segundo lugar, digamos, estamos tratando justamente en una mesa ampliada por el propio ministro, cosa que le agradezco con todos los sectores productivos cordobeses, tanto desde el sector de la carne como de la agricultura, producciones para el mercado interno como para el mercado externo. Nuestra expectativa es poder brindar el servicio de sanidad animal, protección vegetal y calidad e inocuidad de los productos de la mejor manera posible para que Córdoba, en este caso, que es un abastecedor de estos productos, lo haga con los estándares más altos. Eso, por un lado. Eso nos lleva a revisar nuestra tarea, a ver cuánto personal nos está faltando, cómo estamos en qué lugares tenemos oficinas, oficinas que se cerraron, si es necesario abrirlas. Hay muchas cosas desde lo administrativo, digamos, interno del SENASA, que hay para hacer. Después están las cuestiones emergenciales, como por ejemplo la langosta, que es una demanda. Por suerte se está trabajando de forma integrada entre la provincia, organismos hermanos nuestros como el INTA y nosotros, más los municipios. Primero, la detección temprana, que es lo mejor que podemos hacer con una plaga como esta, y segundo, en acordar a nivel local la forma de control. Así que, bueno, tenemos plantas frigoríficas con el trámite dentro del SENASA para transformarse en plantas exportadoras. Así que, bueno, hay una agenda nutrida, sí, muy nutrida. ¡Gracias!